Ya creo que pasó la helada, está hermoso, hermoso el tiempo, apenas salió el sol, qué rico. Está fresco, está airoso, pero está agradable. Hola amigos, un saludo muy especial desde esta hermosa ciudad de San Antonio. Miren qué belleza de rosas del desierto, están floreciendo ahorita. Se está haciendo un frío afuera, está como a 2 grados centígrados. Miren, tuve que meter todas mis plantas, mis favoritas, las otras las puse en el invernadero. Pero miren qué belleza, la rosa del desierto está floreciendo. Es que se puso bonito el tiempo después del verano, llovió mucho y lo hizo bien. Aquí tengo mis plantas favoritas, mis variegada, esta. Y esta bebé tiene un baby. Estas plantas me encantan. Bueno, a mí todas las plantas me gustan, pero miren qué belleza. Así tengo mi casa ahorita, llena de plantas. Esta la arranqué el sol y se puso un poco triste. Es que no le cubre bien las raíces. Pero mañana todavía va a estar frío, entonces en la mañana le echo tierra. Y la saco otra vez cuando se pase el peligro de congelamiento. Aquí tengo más. Tengo otras que también me gustan mucho, muchas plumedias, plumedias grandes. También la ave paraíso la puse en el sol cuando se pasó el invierno. Perdón, el verano y como quiera se quemó. Es que aquí el sol es fuerte, así no caliente mucho. Está toda quemada, pero miren, está altísima. Qué bonita está mi ave paraíso que sembré de semillitas hace como tres años. Por ahí creo que fue uno de mis primeros videos. Por este lado tengo más plumedias. Que el sábado hice un video que lo estaba poniendo otra vez en una maceta. Aquí las puse. Aunque la verdad que no congeló. Si estuvo como un grado arriba del nivel de congelamiento. Pero aquí es mejor están. Y por acá tengo más. Tengo una variegada que está súper hermosa. Esta es una de mis favoritas. Tiene como tres años conmigo. Y por aquí tengo mis geranios de semillas. Plumerias de semillas. Y las rosas del desierto. Tengo muchos semilleros. Esto está lleno de hojas porque no tuve tiempo de limpiar. Pero está bien. Ahí está. El mañana a la tarde saco otra vez y así trabajamos aquí con las plantas. Aquí tengo más plumerias chiquitas. Es todo. En la greenhouse hoy en Bernadero está súper llena. Aquí tengo esta grandísima que también me encanta. Que es una pequeña bailarina que me regaló mi amiga chiquitita. Mi amiga Elita hace un año y está bien bonita. No me he dado hijos pero está muy bonita. Y ahí le sembré cilantro. También una princesa. Y este pequeño video nomás para mostrarles aquí como hay que cuidar las plantas. Es bastante trabajo por eso se venden bien. Porque si hubiera dejado las plantas allá y bajo un grado más todo se viera muerto. Ese filo dentro está poquito amarillo por el sol y ese crece súper rápido. Yo hice un video que compré los esquejes y ha crecido crece salvajemente este. Entonces miren qué bonito. Lo voy a guardar mucho y en el otro primavera a ver si lo siembro en el suelo. Por aquí tengo más la que me encantan las plumedias, plumedias. Bueno amigos, adiós, bye.